La Llamas y Alpacas Hola, ¿cómo están? Les voy a presentar a mi primer amor, que son las llamas y las alpacas. Las llamas a su derecha y las alpacas a su izquierda. Son animales que se crían en los Altos Andes, en la zona sur de América, en los países de Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina y Chile. Estos animales se ubican por arriba de los 3.500 hasta los 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar y están preparados tanto las llamas como las alpacas para producir dos productos diferenciados. La fibra de calidad textil mejora en la alpaca y la carne, y la carne y transporte para el tema de las llamas. Pero también la llama que ustedes ven arriba también produce excelente calidad de fibra. Estos animales poseen un peso entre 60 y 200 kilos. Están acostumbrados a las muy bajas temperaturas, a los ambientes muy secos. Y lo que nosotros tenemos es este es el ambiente donde las llamas viven. Tenemos altas montañas, nieves eternas, lagunas, ríos, praderas, suelos muy desérticos y bofedales o como le llaman generalmente son humedales. Las alpacas viven en este clima. La precipitación es generalmente en el verano, en los meses de enero, diciembre y marzo. Muy poca precipitación, hasta 400 milímetros depende del lugar. Y básicamente también lo otro que es importante es las muy bajas temperaturas, como deben imaginar, que existen en estos lugares. La foto que ven ahora son fotos de esta semana. Es un lugar de Zapolobamba, al norte de Bolivia, a casi 5.000 metros de altura, 4.600 metros. Están en la nieve desde hace casi 5 días, que viene nevando. Recién ayer salió el sol, la neve se está derritiendo y vuelven a aparecer las pasturas. Pero en el Interin, los productores tuvieron que empezar a buscar y a cavar, diríamos, vamos a retirar la nieve para que las alpacas y las llamas también puedan alimentarse. Esto genera un estrés nutricional muy importante, genera pérdidas grandes, ya que si calculan que hoy continúan las nevadas, esto va a continuar así casi hasta septiembre-agosto, donde ya el pasto se agota y hay que esperar el rebardecer del forraje para poder evitar que las llamas mueran o pierdan muchas gestaciones, dado que las apariciones sean a partir de noviembre. Estas ganaderías, que son ganaderías andinas o ganaderías de altura, como se las menciona, tienen a cargo, tienen una domesticación de más de 7.000 años, provienen de la vicuña, el guanaco, que a su vez proviene de un animal que emigró desde Estados Unidos por el Istmo de Panamá. Son parientes de los camellos, el camello bacteano y el dromedario, que migraron vía el Estrecho de Berín hace ya casi 7 millones de años hacia la franja desértica de Asia y de África. Los productores que están a cargo de estos animales son productores andinos, los conforman un grupo de casi 150.000 familias en la zona andina de los cinco países que mencioné. Estos productores obtuvieron durante muchísimo tiempo sus proteínas animales para consumo, como su fibra para el abrigo, a través de estos animales. A raíz de la conquista de América, la aparición de nuevas especies ganaderas, estos animales fueron migrando hacia zonas más altas y fueron decayendo el número. Hoy tenemos aproximadamente unos 5 millones de ejemplares que habitan en estas zonas. Sin embargo, hubo otros países que aprovecharon el recurso genético, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que han importado animales y están avanzando en la cría de estas ganaderías. Uno de los grandes problemas que encontramos en estos lugares es la migración de la gente joven. No hay oportunidades laborales, no hay oportunidades de mejorar, no hay infraestructura, no hay caminos, no hay comunicaciones. Estos jóvenes generalmente migran hacia ciudades grandes como Lima, Bolivia, Perú, a los cinturones urbanos diríamos. Otros a ciudades intermedias como Juliaca y Puno en Perú, como Abrapampa y La Quiaca en Argentina. Y muchos de ellos también migran hacia otras formas de vida, otras zafras y cosechas de otros cultivos, hacia la minería, hacia la extracción de petróleo o directamente también hacia lo que le llaman trabajos extraterritoriales, en las cuales ellos ya no aparecen y quedan solamente los adultos y los ancianos y los muy chiquitos. Habiendo visto esto, yo conocí las llamas y las alpacas por casualidad. Mi abuelo era de origen suizo, vivía en una zona de altura en mi país, en Argentina, pero créanme que jamás había visto hasta que tuve 27 años una llama o una alpaca en el campo, siempre en zoológicos. Sí, las conocía, pero solamente en zoológicos. Pese a que mi abuelo suizo, en nuestros veraneos de 3-4 meses durante 18 años, nos llevaba a escalar, a caminar, escalar, caminar, y así le tomé el gusto a la zona montañosa y a poder descubrir. Pero no había nunca visto de cerca una llama o una alpaca. Casualmente, en el año casi 89 logré conocerlas, me llamaron mucho la curiosidad. Hay una mezcla muy grande de caballo por sus formas, de ganado vacuno por su sistema digestivo, y de ovejas y cabras por su sistema de alimentación, por su capacidad de escalar y por sus producciones. Esto me llamó la atención, empecé a conocer más profundamente este animal y tomé la decisión de dedicarme a ellos. Preferí ser, en mi país dicen, cabeza de ratón, en lugar de ser cola de león. Había muchísimos profesionales jóvenes que se dedicaban a otras ganaderías más comunes, a los equinos, a los vacunos, y era muy difícil insertarse laboralmente. Y para mí se juntaban el hecho de poder dedicarme a algo totalmente nuevo que me fascinaba, en un ambiente que también me encantaba, y ser, diríamos, un iniciador de una actividad nueva. En esa época apenas existía Google, no había posibilidad de poder descubrir información, no había posibilidad de poder conocer especialistas, pero bueno, ahí salí y partí. Recuerdo que un día mi padre, que ya falleció, me dijo, Guillermo, ¿por qué no te dedicas a buscar un trabajo en serio en vez de trabajar con estos bichos? Claro que él también los conocía desde el zoológico. Es así que empecé. Para poder dedicarme al tema de la producción, pensé que primero tenía que hacer comercializables todas sus materias primas, y para poder hacer comercializables todas sus materias primas tenía que transformarlas en un producto final. Es así que podría decir que casi me convertí en un experto, podríamos decirle, en lo que es la cadena textil, en lo que es la cadena de procesamiento de carnes, en lo que es el procesamiento del cuero y la obtención de productos. Generé un sinnúmero de pruebas en las cuales obtuve tejidos, hilados, carteras, camperas, zapatos, todo lo que usted se pueda imaginar de este producto. Ahora bien, con el paso del tiempo y con muchos éxitos, empecé a observar dos alertas que me llamaban la atención. La primera de ellas era el hecho de que ya había mucha gente joven dedicada a esta actividad, o sea, ya no era el único. Y por otro lado, empecé a ver también que no estaba el eslabón débil de esta cadena de agregación de valor en el procesamiento y la comercialización, sino que teníamos un problema más débil en el origen, en la producción. Esto me llevó a decir, bueno, hay mucha competencia, diríamos, joven en estos rubros de comercialización y transformación, no hay tanta gente que quiera quedarse a trabajar en el campo con los productores y necesitamos ofrecer mejores materias primas. ¿Por qué razón? Sencillamente porque siempre trabajamos con la demanda del mercado y nosotros estábamos vendiendo lo que teníamos y no lo que el mercado nos pedía. Esto llevó a que empiece a diseñar nuevas formas de proyecto. Finalmente conseguí generar un proyecto que lo denominé Comunidad Camelios. Este proyecto Comunidad Camelios tenía dos aspectos muy importantes. El primero de ellos es que yo observé que no había planificación de las fincas, no había un uso sustentable y eficiente de los pocos recursos que ellos tenían. Entonces trabajamos con grupos de productores, en total eran 20 productores, fue un trabajo de dos años en que aprendimos todos a cómo eran las fincas, dónde estaban los lugares más importantes, qué es lo que convenía más hacer y era muy apasionante ver cómo ellos podían ir viendo, avanzando en sus conocimientos. Estos conocimientos eran puestos en forma general ante el grupo y el grupo ayudaba a resolver los problemas de cada una de las fincas. El otro punto, el otro pilar del proyecto era la información. Yo creí que era importante que la gente empiece a tener buena información y para eso ellos debían saber cómo buscar buena información. Y finalmente los introducimos en el mundo de la Internet. Esto llevó a que puedan empezar a tomar buenas decisiones. Uno de los temas que también observamos fue que debían conocer otras realidades. Es así que junto con el tema de Internet los llevamos a ferias de ganaderas, los llevamos a conocer otras experiencias, los llevamos a conocer otros mercados para ver cómo se manejaba la fibra, cómo era el producto final del cual salían sus materias primas. Y finalmente pudimos incluso hasta llevarlos a un congreso internacional en otro país vecino. Todo esto redundó para mí en una excelente experiencia, en una excelente comunicación con los productores. Siempre pensé que como técnico, como profesional, nunca debía imponer mis pensamientos o mis ideas ante los productores, sino que deberíamos lograr que los conocimientos que un técnico pueda traer, sean experiencias, conocimientos técnicos o metodologías nuevas, deben compatibilizar ser escuchadas y poder generar una potencialización con la sabiduría que ellos tienen de vivir día a día en el campo. Ellos saben qué es lo que puede funcionar o no y ellos necesitan nuevas metodologías para poder avanzar. Creo que fue un buen proyecto, creo que fue un proyecto que dejó huella, diríamos nosotros, que dejó conocimientos, lamentablemente fue muy corto, pero vimos que esto podía seguir avanzando. Ahora bien, yo me quedé con una idea muy importante y es que había más que hacer. No sólo ordenar la finca, no sólo usar sustentamente los recursos, sino que había que estudiar qué formas teníamos para recuperar suelos, qué forma teníamos para poder avanzar en una mayor producción y un mayor aprovechamiento de los recursos. Esto me llevó en los últimos años a investigar. Estamos ahora tratando de armar nuevas ideas para promocionar no sólo el mapeo y la planificación, no sólo el obtener información, sino sistemas de pastoreo, como por ejemplo el que promociona el Sabor Institute en Estados Unidos, que habla de un pastoreo holístico teniendo en cuenta toda, diríamos, la conformación del hogar y la conformación de la finca y sus recursos para poder generar un mejor suelo, mejores forrajes y por ende mejores animales. Convertir el recurso desde la energía del sol a forraje, a producto y a dólares o a ingresos al final de la cadena. Otro de los procesos es el key line o línea clave. Pertenece el diseño a un productor australiano en la década del 50 que estudió las diferentes pendientes de los relieves quebrados y descubrió que hay una línea clave en la cual se puede cosechar y capturar agua y también distribuirla de mejor manera. Hay ensayos muy interesantes. Y por último, con el Food Soil Organization de la doctora Eliane Ingham, estamos viendo la forma de poder implementar sus conocimientos que habla de la mejor nutrición del suelo en cuanto a microorganismos salidos desde los mismos lugares. Todo esto se ha probado en mi país, en la zona sur con ovinos, y ha dado excelentes resultados. Esto es lo que he hecho hasta ahora. Esto es lo que vengo haciendo. Singo manteniendo mi interés en poder transformar una ganadería de subsistencia en una ganadería productiva, eficiente, que permita a estos pobladores, a estos productores generar un mejor ambiente, generar un activo social mucho más relevante y generar ingresos para sus bolsillos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.